Tío, ¿qué concepto tiene de la felicidad? Y murió a los 100 años, lúcido. Es un hombre muy premiado. Cuando era practicante, tenía con los hijos de nadie. En el hospital de niños de depósito. Pero subieron en cuanto puso un pie en la tierra paraguaya. ¿Y por qué después no te casaste? Porque se murió. Pero como el hombre propone, Dios le pone. Llegamos a esta dinámica, pues yo había sacado para... ¿Vos no ibas a Buenos Aires? Ustedes saben que cuando uno es chiquito no le da importancia a las personas que llegaban. Junto a él, porque me vino y me dijo, mira, voy a formar una comisión indigenista. Yo voy a ser el presidente y vos vas a ser el secretario. ¿Estamos llegando a la colonia? Chore, chore, no yo, chore. Pionag es un médico. Por eso quedó con ese apodo él. Y fue entonces que le saqué esta primera foto. Vamos a ver si está acá Maradona. Fue como si lo hubieran descubierto. Desdice ese criterio de un hombre cerrado sobre sí mismo. Él nunca habló de sacrificio de su persona por haberse quedado acá. ¿No usaba colchón? Ahí no el pueblo vivía. Ese era el baño. ¿Cuál fue la planta de efectos medicinales que más le sorprendió en la fe? No, no, hay mucho. Él recreó un poco ese modelo donde el interés por la naturaleza encendía una pasión muy poderosa. Pocas personas hicieron uso tan, diríamos, completo de su libertad como Maradona. ¿Alguna vez en su pueblo de Sanilón del Campo preguntará a la gente, ¿y quién fue este señor? No, 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 no. Gracias por ver el video.